Bueno y ahora recibimos acá en enfoque final a nuestro querido Trompo Loco, quien aborda la renuncia del embajador de Estados Unidos a su cargo diplomático acá en República Dominicana en Enero Próximo. Veamos, Trompo, adelante. Todo lo que acontece en nuestro país yo se lo informo, pero al estilo dominicano. El embajador de los Estados Unidos en el país, J. Wally Brutti, anunció que el 20 de enero de 2017 va a presentar la renuncia a su cargo diplomático. A partir de esa fecha, al mediodía, va a presentar su renuncia como embajador de los Estados Unidos de la República Dominicana. Dijo durante su participación en el almuerzo por Arción de Gracia en la Cámara Americana de Comercio de la República. Vos y yo nos vamos a alargarle aquí en busca de nuevas aventuras. Vamos a dejar nuestros espíritus con ustedes por siempre. Agregó. Quiero decirle directamente el gran honor que ha sido estar aquí como embajador de los Estados Unidos en República Dominicana, acompañado de mi esposo, Bostahuaki. Dijo al pronunciar el discurso central de la actividad con el título de la democracia, palabra en arción. Durante su palabra, Brutti se refirió también al proceso electoral recién celebrado en su país para escoger a su nuevo presidente y dijo que se sentía muy orgulloso del mismo. En el proceso resultó el ganador el republicano Donald Trump. El diplomático defendió a la comunidad LGTBI y dijo que las estadísticas muestran que un 10% de la comunidad dominicana es parte de ella. Pueden cerrar sus ojos y pretender que la comunidad LGTBI no existe, pero estadísticamente se estima que el 10% de la población dominicana es de aquel lado. Mientras que por su parte, representantes de las iglesias afirman que con la partida del diplomático, la República Dominicana siente satisfacción y descanso. En un reporte al estilo dominicano de HL Proyecto, yo soy... Ahora sí a volar, paloma, ya se te acabó tu nido. Ahora va de rama en rama, va buscando pa y olvido. ¡Maronco loco! ¡Gracias!